Aspa Siacuzulas, encargada del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Zacatecas, dio a conocer que durante la última semana se registraron 8 nuevos casos de influenza. En la temporada invernal ya se han presentado 74 casos. Sí, bueno, en esta semana se presentaron 8 casos más, por lo tanto tenemos un total de 74, de los cuales, bueno, la gran mayoría o prácticamente la mitad tenemos con una comorbilidad. Entonces, es una situación de que yo les había comentado que iban a ir disminuyendo, bueno, paulatinamente estábamos teniendo 10 casos por semana, ahora solamente se presentaron 8. Estos 55 de ellos son de AH3, el resto son de B. La funcionaria de la Secretaría de Salud confesó que en donde se presentan más casos del virus es en las zonas urbanas de Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo. Tenemos alrededor de 18 municipios, pero donde tenemos mayor concentración son los mismos de siempre y donde tenemos más población, que sería Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe. Solamente la que se presentó el mes pasado, que era una persona también con una comorbilidad y hasta el momento no tenemos más nada. Dentro de las infecciones respiratorias agudas, bueno, pues sí quiero comentarles que tuvimos un aumento alrededor del 17%, que son alrededor de 19 mil casos. Pero de las neumonías tuvimos una pequeña reducción, donde más o menos el 6% se redujo. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.